Creo que jugamos un buen partido hoy, un partido que necesitábamos jugar, que estábamos buscándolo, y hoy se dio. El partido no era fácil jugarlo en una cancha difícil para los dos equipos. Entramos casi desde el inicio del partido con un gol en contra, o sea, eso no nos cambió el objetivo de intentar jugar como lo hicimos. Creo que fue bueno haberse recuperado rápidamente, no entrar en un estado de nervios, no perder la claridad. Y bueno, vino el empate, después vino el segundo gol que ya nos puso de otra manera en el partido. En el segundo tiempo lo manejamos con muchísima tranquilidad. Así que bueno, es bueno haber tenido este partido para lo que viene. Estoy convencido que tengo un muy buen plantel y nos querían hacer creer que se fueron muchos goles y es verdad, se fueron muchos goles con la partida de Driucci y Alario, y el equipo todavía no estaba jugando bien y que teníamos lesionados y que somos un equipo corto de acuerdo a la cantidad de jugadores que tenemos en la lista de la Copa. Y bueno, todas esas cosas que vienen de afuera, por eso dije, yo quería pasarle un mensaje tranquilizador al hincha. La forma que se jugó hoy, a pesar del gol tan temprano, creo que Banfield no tuvo opciones. Lo matamos anímicamente, creo que fuimos muy superiores en todo sentido, en todo lado de la cancha, arrancando de atrás hacia adelante y eso es lo importante, que estemos firmes en ese sentido. ¡Gracias!